Eres una chica colombiana que vive en Ciudad Juárez. Así es, aquí estoy súper feliz de estar compartiendo esta carrera con ustedes. ¿Cuántas veces has participado en la carrera? La primera vez. ¿La primera vez? Sí. ¿Cuatro a diez kilómetros? Cuatro kilómetros, estoy empezando. Cuatro kilómetros. ¿De qué ciudad de Colombia eres? De Cali, Colombia. De Cali, va, interesante. Sí. ¿En Cali hay algo parecido o mejor a esto? Tú dime. En Cali lo que hay diferente, o sea, parecido a esto no, pero sí, sí lo que han hecho en Cali y me parece muy bonito es que en todos los parques, en todas las comunas, que es el conjunto de barrios, han puesto un maestro, un entrenador de baile. Entonces de zumba, de baile, aeróbicos, toda esa parte. Entonces la gente todos los días hace ejercicio, todos los días. Pero los domingos hay ciclovía que salen a hacer ejercicio, pues en bicicleta, en caminando, en patines, pero le falta hacer una carrera así como esta.